Hola, hola mi gente bonita, feliz miércoles, bienvenidos nuevamente al canal y el video del día de hoy se trata sobre cómo usar la canela para acelerar el crecimiento del cabello y este es un video petición ya que muchísimas de ustedes me lo han pedido, me han pedido que pruebe cosas diferentes para acelerar el crecimiento del cabello todo el video de hoy está basado solamente en la maravillosa, fantástica, increíble canela que oh my god he buscado tanta información y es que es buenísimo para todo y bueno entre más averiguo y mucho más leo sobre la canela yo wow me quedo impresionada es que tiene tantas y tantas propiedades y es tan buena y bueno lo que vamos a realizar hoy son solamente dos cositas que los van a ayudar a tener el cabello como rato se leen poquitiquitiqui tiempo se los super aseguro y bueno lo primero que vamos a comenzar haciendo es una infusión de canela y jengibre y para hacer esta infusión lo único que vamos a necesitar es canela ya sea canela molida o canela en rajita de la que usted tenga está súper bien y también vamos a necesitar jengibre en esta ocasión yo estoy usando jengibre en polvo pero personalmente me gusta el jengibre fresco porque aparte de que huele huele riquísimo me parece que es mejor entonces ustedes pueden usar el que tengan en casa también lo que vamos a hacer es que en una olla vamos a agregarle dos tazas de agua a mí esta cantidad me dura para aproximadamente una semana yo me la aplico tres veces a la semana y yo lo que hago es que la dejo en la refri para que no se me vaya a arruinar y bueno ya cuando el agua esté hirviendo le vamos a agregar tres cucharadas de canela y también le vamos a agregar una cucharada de polvo de jengibre o tres pedacitos de jengibre lo vamos a tapar súper bien para que haga vapor súper rápido para que hierva súper rápido y lo que vamos a hacer es que la vamos a ya cuando haya hervido la vamos a dejar enfriar y luego la vamos a colar para que el agua quede clarita o quede limpia y yo estoy usando este botecito para agregar mi mezcla ahí porque es más fácil de aplicármela y bueno lo que vamos a hacer es que este tratamiento se lo recomiendo que lo hagan en las noches antes de dormir yo me lo aplico en todo el cuero cabelludo haciendo masaje no en mi cabello en general solamente en el cuero cabelludo haciendo masaje porque eso es lo que va a ayudar a estimular el crecimiento del cabello y que la sangre circule mucho más rápido y eso es lo que hace el efecto de tener el cabello más largo lo vamos a hacer dos o tres veces por semana lo vamos a dejar toda la noche y al siguiente día lo vamos a retirar con agua fría recuerden que entre más lo hacemos funciona mejor y más rápido tenemos los resultados y para hacer este tratamiento o básicamente esta mascarilla lo único que vamos a necesitar es a canela molida y aceite de oliva extra virgen lo que vamos a hacer es que en un bol vamos a agregar cuatro cucharadas de aceite de oliva yo las voy a llevar al microondas por unos 10 a 8 segundos para que se activen los nutrientes de los aceites y ya luego le voy a agregar tres cucharaditas de canela lo voy a mezclar súper súper bien para que quede una mezcla homogénea un poco líquida se podría decir y ya luego lo vamos a aplicar en el cabello para esta mascarilla yo 100% recomiendo que anden su cuero cabelludo o su cabello completamente limpio para que la mascarilla funcione mejor yo me lo había lavado dos horas antes de aplicarme esta mascarilla porque quiero tener muy buenos resultados entonces lo que vamos a hacer es que esta mascarilla básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como una pequeña exfoliación se podría decir o un masaje intensivo en nuestro cuero cabelludo y eso lo que va a hacer es que por medio del masaje o de la exfoliación con la canela y el aceite va a ayudar a que nuestra sangre en nuestro cuero cabelludo corra mucho más rápido y entonces eso va a ayudar a que nuestro cabello o a que el crecimiento del cabello se estimule y de esa forma nuestro cabello crezca más rápido quizá van a sentir un hormiguerito o un poquito caliente su cuero cabelludo no se alarmen eso es completamente normal esta mascarilla la vamos a dejar unos 45 minutos luego lo vamos a retirar con agua fría otra cosita que les recomiendo bastante si lo pueden conseguir y que yo lo estoy usando es el aceite de canela me usa bastante porque tiene muchísimas propiedades y yo lo que hago es que lo caliento en el micro por unos 8 segundos y luego me hago masaje en el cuero cabelludo ya sea antes de dormir o me lo dejo todo el día cuando me toca limpieza en la casa este aceite va a hacer casi el mismo efecto que hacen las mascarillas porque la canela ayuda a mejorar la circulación de la sangre en nuestro cuero cabelludo y por esa razón es que nuestro cabello crece mucho más rápido así que si pueden encontrar este aceitito se los súper recomiendo yo lo compré en una farmacia así que me imagino que en una farmacia ustedes también lo pueden encontrar y bueno mis muñequitas y muñequitos hermosos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado y también recuerden que no hay mascarilla, remedio o tratamiento milagroso todo hay que ponerlo en práctica para ver resultados úsenlo dos o tres veces por semana y se los juro que rapidito, rapidito van a estar viendo los resultados y van a tener un cabello hermoso y largo como Rapunzel y bueno mis amores, espero que les haya gustado y los vemos el viernes chao, los quiero